¿Qué harías si vivieras en un lugar muy frío, pero a la vez tienes la posibilidad dentro de tu mismo país de tener verano? Cuando provienes de una isla en el Caribe y por primera vez te enfrentas a un invierno real, duele, pero oye, lo que no mata te hace más fuerte. Eso sí, yo necesitaba ya mi dosis de mar, sol y calorcito, así que sin pensarlo dos veces... Acabo de llegar a Canarias. Dios mío, estoy súper contenta y súper emocionada. Este viaje es una locura que ya les iré contando porque estoy literalmente en las afueras del aeropuerto. Me parece justo empezar el video aquí. Yo no sé qué esperar de esto y necesito grabarlo todo del pie al pie de principio a fin para que todo tenga un orden lógico. Literalmente nos cogimos los primeros vuelos a Canarias que vimos económicos. Vinimos para acá con todo lo que íbamos a traer en una mochila. Vamos para donde nos vamos a quedar, que está bastante lejillos del aeropuerto, en que no estaba yo a una temperatura de 17 grados desde septiembre. Y al primer canario que me habló, que fue el seguridad del aeropuerto para pedirme el pasaporte COVID, ya le pregunté si era cubano. O sea, la primera persona de aquí que me habla, ya estoy preguntándole si es cubano, así que he tomado la decisión de que no le voy a preguntar a nadie si es cubano, voy a asumir que son canarios que hablan idénticos. Ok, ok. Nueve veces me arribé en el aeropuerto de Gran Canaria con todo lo que necesitaba en una mochila y con ganas de conocer el tan mencionado paraíso. Mientras me ubicaba en cómo llegar a mi Airbnb, que por cierto, quedaba en el norte de la isla, un pueblito humilde y súper acogedor llamado San Andrés. Pero ya de eso hablaremos más adelante. Y es que de camino a mi destino no dejaba asombrarme, no solo por el clima que poco a poco hizo que me fuera quitando las capas de ropa que traía de Madrid, sino por lo familiar que me resultaba todo sin haber estado ahí antes en mi vida. Pero este era solo el comienzo de tres intensos días en Canarias. Oye, el calor me tiene feliz, me tiene contenta. Bueno, estoy en el barrio donde me voy a quedar, es donde me estoy quedando. No he llegado a la Airbnb, acabo de venir para acá en taxi y íbamos a coger un bus, pero cogimos taxi. Es una inversión que tienes que pensártela si la haces. El aeropuerto está acá, un taxi nos cobró 48 euros. Pero bueno, es temprano, estábamos cansados, necesitamos aprovechar el día porque el clima aquí es una locura. En el destino del teléfono me sale que mañana va a llover, entonces pues estoy con un poco de miedo y digo, mira, el día de hoy lo tengo que aprovechar al cielo. Así que nada, vamos para nuestra Airbnb y ya les iré contando. Bueno, llevo una hora en este lugar. La verdad, es del sueño, me gusta muchísimo y quiero mostrárselos y bueno, contarles cómo ha sido mi llegada aquí y tal. Pues bueno, o sea, me estoy quedando en una casa frente al mar, mi amor. Bueno, miren, a mí esta casa me ha encantado. O sea, tiene una decoración tan relajante, o sea, tan natural. No sé si llamar una decoración, no sé si está decorada o simplemente está todo puesto y es así, pero me encanta. Y pues miren esto. Bueno, pues aquí tenemos dos sofás, tenemos este sofá y tenemos aquel sofá. Dos bicis, por si alguien desea montar bicis, que me parece una actividad perfecta aquí. Tenemos instrumentos musicales para los músicos, como mi novio. En este caso, pues también es que los dueños de esta casa son músicos. Tenemos tablas de surf, por si alguien quiere surfear. Que veo que se usa mucho porque en cuanto me asomé en la playa ya había gente surfeando. Aquí tenemos un bañito que están mis cosas porque voy a cambiarme. Aquí está la cocina, igual con vista al mar. Para arriba están las habitaciones, que eso se lo muestro ahora. Y esto que para mí es la terapia. O sea, yo pagué solo por esto. Yo pagué por esta casa solo por esto. Este sonido para mí es vida. O sea, yo estoy cargando baterías desde que entré y abrí esa puerta porque con la puerta cerrada no se escucha. Y cuando abrí la puerta y sentí el sonido del mar, ¿sabes? Fue como si me entrara energía por dentro. Entonces, pues, lo tengo frente a la casa. Incluso el cuarto que me toca acá aún no me lo han dado porque ya vamos antes de tiempo al Airbnb. Entonces, pues, van a preparar el cuarto ahora para darnos, pero el cuarto supuestamente tiene vista al mar. Así que ya estoy ya. Yo me siento, mira, la persona más afortunada del mundo ahora mismo. Entonces, una cosa que sí me causó curiosidad es como que no, en esta zona de aquí no hay arena. Lo que hay son como estas rocas. Estamos en una zona llamada San, déjame entrar porque no sé cómo se escucha esto como un ruido del mar. Entonces, estamos en una zona llamada San Andrés, un pelín lejos del aeropuerto y no tan... ¡Ah, por Dios! Un pelín lejos del aeropuerto y como a 20 minutos en Guagua, de la ciudad. Y, pues, nada, ahí iremos luego. O sea, a Gran Canaria, a Las Palmas. Pues ya iremos luego cuando nos aclimatemos un poco, cuando nos acomodamos. Como yo me estoy quitando los abrigos, la ropa de invierno. Ya, para mí ya era como, por favor, lo necesito. Así que me voy a vestir y voy a enseñarles lo que me queda de casa. Ok, vamos subiendo las escaleras para la parte de arriba de la casa. Ya te digo que a esta casa me ha encantado, de verdad. Entonces, aquí tenemos el piso de habitaciones. Básicamente, pues, estos son todos los cuartos. El nosotros supuestamente es este. Ahí tenemos otra puertecilla. Como un balconcito con mar. Y una de mis partes preferidas de esta casa la vamos a ver en estos momentos. Pues este es mi lugar preferido, preferido, preferido de esta casa. Esa típica, es esa típica... Ay, Dios mío, se acaba de un hombre dar tremenda caída en una ola. Pero de cabeza sí. Esta terraza me parece increíble. Ahora mismo estábamos hablando con una nueva amiga que hicimos de Inglaterra. Súper agradable esa chica. Entonces, pues aquí está esta terraza increíble. Me sorprende mucho que tenemos la montaña aquí. Y aquí mismo la playa. O sea, miren esta belleza. Yo decía, coño, el lugar donde voy no es tan céntrico. Pero no me importa. Porque esto, esto para mí ya vale muchísimo la pena. O sea, yo puedo quedarme dos horas en esa silla y voy a sentir que disfruté Gran Canaria a plenitud. Al recorrer un poco este barrio sentimos una vibra tranquila y paz. Esa sensación de que la vida es linda y disfrutar de ella vale la pena. Había mucho movimiento del sur. Todo el tiempo había personas en la calle que iban y venían de ellos. Y si mirabas al mar, ahí estaban. Tomarse un café en la cafetería del barrio me dio mil años de vida. Cuando la dependiente me dijo, buenos días mi niña. Y yo, mi niña. Buah, qué alegría escuchar semejante frase tan familiar para mí. Mira, yo ahora mismo estoy como en un... Está así. Como en un trance. Yo no sé, yo estoy tan... Me siento feliz. Me siento acalorada. Me siento turista. Me siento, no sé. Estoy muy feliz. Cogimos un bus, una guagua. Ya yo he perdido mi esencia, mami. Aquí le puedo decir guagua y me siento tan cómoda diciendo guagua. Bueno, cogimos una guagua desde San Andrés, que estamos nosotros, hasta aquí. Tenemos que caminar más o menos media hora para llegar a lo que vendría siendo el centro, centro. Pero nosotros decidimos quedarnos antes, por recomendación de nuestra amiga, para poder caminar por todo este como bulevar. La verdad me encanta. Miren qué cantidad de gente hay en la playa. Lo que sí noto es que no hay mucha gente entrando al mar. Seguro el agua está fría. No sé, yo ahorita me meteré a averiguar. Ahora pues solo caminar, disfrutar del mar, del ambiente, del clima. Hace un clima espectacular. O sea, de hecho tengo calor y ando con una camisa bien fina. Y estoy feliz. Y este lugar me encanta. Me acabo de sentar en la arena en un pedazo de playa que encontré. Y es como nudista. Y yo nunca había estado en una playa nudista o por lo menos con tanta gente sin sus ropas puestas. Y me resulta, no es incómodo, pero es nuevo para mí. Entonces es como, no sé, ¿sabes? Como que me siento ahí rara, pero todo ok. La verdad quisiera algún día, algún momento en mi existencia, llegar como a ese punto de no sentir absolutamente pena ni nada con quitarme pues eso. Y disfrutar de estas cosas, pero no sé. Quizás será mi crianza. Quizás será mi, no sé, la verdad. Díganme ustedes cómo ustedes se sienten con respecto a eso. Y no, esta no fue la única playa nudista que me encontré. De hecho, estas fueron las caras que captó mi cámara cuando... No lo sabía y no me lo esperaba. Y creo que me he metido en una playita nudista. Porque es que no sé hasta qué punto incluso pueda grabar. No voy a decir que por atrás salga alguien en cuero. Porque hay un montón de gente en cuero. Y a mí es como... Y esta era precisamente la playa de las dunas de Maspalomas. El paraíso en la tierra. No puedo explicar cuánto me gustó este lugar. Y cuánto tiempo empleé en solo caminar por la arena. Nos movimos totalmente al sur de la isla. O sea, de una punta a otra. Imagínense que nosotros estamos en el norte y las dunas están totalmente al sur. Una hora y media en bus. Pero llegamos. Y ahora voy a dejar que ustedes también disfruten de esto. Por casualidades de destino aparecí en Mogán. Un lugar que me enamoró. Yo tengo que volver ahí por lo menos a estar un par de días. Era un pueblito de ensueño con casitas perfectamente puestas, perfectamente pintadas, con muchísimo turismo. No sé, era de esos lugares que podrías estar viviendo y sentirte en una película súper romántica y súper linda en la que todo es perfecto. Pero así me sentí el rato que estuve en Mogán. Y sin saberlo, era uno de los lugares que más me habían recomendado ustedes que visitara, que viene comprendiendo una zona llamada Puerto Rico. Y mira que sí estaba rico. Disfruté tanto de esta estancia y fui también acogida por los canarios. Además de que como cubana te sientes como en casa, por muchísimas razones. Así que quise involucrarme un poquito más con la historia de esta increíble isla. Y esto fue lo que descubrí. Es que hace unos 30 millones de años, en esta zona del océano Atlántico, a unos 95 kilómetros de África y 940 de Europa, aparecen varios volcanes submarinos. A lo largo de siglos y siglos, estos volcanes van amontonando material. Hasta que llegan a la superficie. Y de ahí surgen las Islas Canarias. Es una chipiélago con paisajes espectaculares y con temperaturas primaverales todo el año. Bueno, lo que me trajo aquí en principio. Los romanos les decían las Islas Afortunadas. Se aseguraba que había un montón de perros. Probablemente de ahí venga el nombre Canarios. Como los que tienen su bandera sosteniendo el escudo. Probablemente nunca te habías dado cuenta y ahora no vas a dejarte fijarte en eso. Ahora saltaré hasta 1492. Créame, la historia de las Islas Canarias es muy interesante. Pero siento que el video se me haría súper largo si la cuento yo. Por tanto, voy a dejar en la descripción un video que fue en el cual yo me basé para conocer su historia. Que la resume de manera perfecta. Ahora, en 1492 emprende Cristóbal Colón el viaje que le va a llevar a América. Pero su navío sufre un incidente y debe parar un mes en Gomera antes de salir definitivamente. Y lo hace acompañado de varios Canarios. Así que sí, los primeros españoles que llegaron a América, con Colón en su parte había gran tripulación Canaria. Canaria se convierte en la parada inevitable entre las rutas comerciales que se crean en ambos continentes. Muchos Canarios luego emigran a América con la intención de enriquecerse y poblar el continente. Principalmente al Caribe. Por ejemplo, a Cuba emigraron más de 50.000 Canarios. Por ello, la gran similitud que tenemos en la forma de hablar, de llamar a muchísimas cosas y hasta en la forma de ser. Era mi último día en Canaria y decidí disfrutarlo y aprovecharlo de una manera discreta. Simplemente disfrutando el mar y el sol. Por alguna razón me sentía triste. Me sentía similar a cuando me fui de Cuba. Bueno, no tanto. Pero algo así. No sé por qué no me quería ir y tres días me parecieron demasiado poco. Siento que lo que yo merecía estar ahí era un mes. O quizás vivir ahí. No sé. Por un momento envidié a nuestros anfitriones de Airbnb. Tu casa, su vida tan tranquila y relajada. No sé. Caballero envidia sana. Solo puedo decir que me enamoré de Canarias. Y yo sé que siempre digo que me enamoro de los lugares a donde voy. Quizás me encante demasiado conocer nuevos lugares. Nuevos horizontes. Pero este tenía algo especial que me va a hacer volver muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!